¡Suscríbete! Entonces, ya os he dicho cómo se transmite y de cómo se transmiten las medidas de extracción que tenemos para evitarlo, ¿vale? En cuanto a los síntomas, los síntomas son fáciles y complicados, ¿por qué? Porque contagian síntomas con otras infecciones muy habituales, porque, a ver, no tenemos alberte virus, hay otros virus, ¿vale?